¡Arriba! ¡Pesca! Controversia me suelen causar los duros contrastes de la vida Pobreza, riqueza, alegría, soledad, el rostro de un niño abandonado Controversia no puedo callar en un mundo donde quieren ser dioses Y haya un Dios que se hizo hombre para entender mi condición No es de amor ni pa' mirar atrás, no es de amor ni pa' coger impulsos No es de amor ni pa' mirar atrás, no es de amor ni pa' coger impulsos ¡Vamos! Controversia me suelen causar los duros contrastes de la vida Pobreza, riqueza, alegría, soledad, el rostro de un niño abandonado Controversia no puedo callar en un mundo donde quieren ser dioses Y haya un Dios que se hizo hombre para entender mi condición No es de amor ni pa' mirar atrás, no es de amor ni pa' coger impulsos O es de amor ni pa' mirar atrás, no es de amor ni pa' coger impulsos ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh! Por este amor ni pa' mirar atrás, por este amor ni pa' coger un pulso Por este amor ni pa' mirar atrás, por este amor ni pa' coger un pulso